Todos los detalles de la denuncia fueron publicados por el medio costarricense Semanario Universidad, mediante una extensa nota que recopila todos los detalles y las voces involucradas en el caso. Según detalla la publicación, la queja penal fue planteada de manera formal ante la Fiscalía de Género del Ministerio Público Costarricense. La víctima es una médica que tuvo relación profesional con el exmandatario en virtud de su papel como líder en Costa Rica de una organización no gubernamental dedicada al activismo para la abolición de armas nucleares. El reporte del Semanario Universidad apunta a que la denunciante conoció a Arias en razón de que es la hija de una exdiputada del costarricense Partido Liberación Nacional y el Día de los Hechos había acordado una reunión para entregarle un documento relacionado con la labor de la ONG. Según las declaraciones de la médica al Semanario Universidad, el político habría aprovechado ese encuentro para atacarla sexualmente y le habría tocado los senos, sus partes íntimas y la habría besado. La mujer, quien para en ese entonces tenía 30 años, también señaló que Arias aparentemente le pidió que se trasladaran a una oficina de su propiedad en otro punto de la capital costarricense. Sin embargo, ella no atendió la petición y se retiró hacia su casa atemorizada por lo vivido. Tras el hecho, la denunciante afirmó que el expresidente Arias la continuó buscando por distintas vías y que esas comunicaciones o peticiones no fueron atendidas. En ese momento, la víctima había informado de lo ocurrido a su círculo más cercano, incluido a su novio. La situación incluso llevó a la mujer a dejar posteriormente el liderazgo ejercido en la ONG. La denunciante indicó a Semanario Universidad que no interpuso la denuncia antes por temor y por las posibles repercusiones que eso le pudiera generar a la actividad política de su madre. Sin embargo, consideró que este es un momento oportuno en razón de la coyuntura actual y las repercusiones que casos similares han provocado en otros países como Estados Unidos.